Hola, buenos días. Si queréis, vamos dando comienzo a la sesión de hoy sobre Microsoft Link Online. Ya hemos dejado unos minutitos de rigor para la gente que se iba a conectar. Me presento para la gente que no me conozcáis. Soy Rafael Barba, soy el ingeniero de sistemas cloud. Hoy conmigo también está mi compañero Sergio, que es la nueva incorporación a todo lo que es el conjunto, a todo lo que es el grupo de cloud aquí en GTI, que va a llevar toda la parte también de Microsoft Azure. Y bueno, esperamos entre tanto Sergio como Rocío, como Jorge, como yo, pues intentar, pues bueno, daros respuestas a todas las dudas que se os puede plantear con todas estas plataformas de nube pública. Hoy vamos a centrarnos en todo lo que es el tema de una de las patas principales de Office 365, por lo menos para mí, que es el Link Online. Esta es la pequeña agenda que vamos a seguir hoy. Vamos a ver un poquito de las necesidades del cliente, o sea, posicionar el producto para verdaderamente poder dar respuesta a las dudas o a las necesidades reales que tienen vuestros clientes en el día a día. Cuando tenemos que adquirir, ya sabéis que Link se puede comprar en dos formatos, por decirlo así, Lean On Premise, que lo vamos a instalar dentro del CPD de nuestro cliente y o Link Online. Vamos a ver, pues bueno, cuando nos viene mejor uno o cuando nos viene mejor el otro. Cómo podemos conectarnos, cómo trabajar con él, si verdaderamente problemas, bueno, problemas más que problemas, preguntas de licenciamiento de, pues oye, mi cliente tiene que adquirir también Link para poder hablar conmigo y tal, ¿vale? Y al final, pues haremos una demo de todo lo que es la plataforma, bueno, pues para que veáis que verdaderamente lo que os estamos contando, pues funciona perfectamente sin ningún tipo de problema, ¿vale? Comenzamos un poco. Yo aquí lo que me gusta mucho deciros o lo que me gustaría sobre todo especificaros claramente es por qué pasar de una solución de Lean On Premise a una solución basada en la nube de Microsoft, en la nube pública, ¿vale? ¿Por qué? Porque Link Online se basa en todo lo que es, bueno, es una de las patas principales junto con SharePoint y Exchange Online de Office 365. Gracias a Office 365, Microsoft lo que nos va a dar va a ser, vamos a tener disponibles las últimas herramientas empresariales, o sea, yo, mi cliente de Link Online, ahora mismo tenemos una versión, si dentro de tres meses, por ejemplo, Microsoft cambia de versión de producto, la voy a obtener disponible para descargarmela e instalármela en cualquier dispositivo que yo esté utilizando, no necesitamos implementar nada en Premise, o sea, en los CPDs, en las instalaciones de mi cliente, la administración, vamos a ver que por ejemplo en el caso de Link es muy sencilla, es muy fácil, aún así, ahí no os quiero engañar para nada, necesitamos que alguien técnico verdaderamente pues lo esté desarrollando, lo esté implementando, lo esté administrando, ¿vale? Son productos que son bastante más sencillos porque me conecto con un navegador web, pero ahora la verdad hay que saber lo que estamos tocando, ¿vale? Aparte de eso también lo que vamos a dar es una herramienta que sabemos con costes predecibles en el tiempo, o sea, que yo sé exactamente cuánto me vale o mi cliente sabe perfectamente cuánto le vale al mes o al año. En el caso, por ejemplo, si lo adquirimos por Open, vamos a tener un pago anual, yo sé perfectamente cuánto me va, cuánto me representa eso en mi facturación mensual o anual y el cliente también lo bueno que tiene es que sabe exactamente lo que le está valiendo la solución, ¿vale? Es totalmente escalable, ¿esto qué quiere decir? Que si yo adquiero cinco licencias de Link Online, porque la necesito, por ejemplo, para mi departamento comercial, pasado mañana puedo adquirir otras cinco, otras diez, otras quince, otras veinte, pues para mis comerciales, para mi departamento marketing, prácticamente, pues bueno, bajo necesidad voy a poder adquirir cualquier solución. Es eso, nosotros vamos a poder basarnos en planes, sabéis que también vamos a hablar de ello, toda la plataforma de Link está integrada en un plan, ¿cuándo voy a tener que adquirir un plan o cuando voy a comprar Link Online suelto? Lo voy a comprar Link Online suelto cuando solo necesito Link Online. Si solo necesito Link Online, perfecto. Ahora, si necesitáis otro producto, otro servicio de otro SaaS de Office 365, ya son dos, por ejemplo, quiero el buzón de chain de 50 gigas y necesito también Link Online. Ahí os interesa iros un plan. Técnicamente el producto es exactamente igual, la administración es exactamente la misma, la implementación y el desarrollo es exactamente el mismo, pero si os ponéis a sumar lo que me vale al mes, el buzón de 50 gigas de chain más la activación, la suscripción a Link Online, os sale un precio. Si lo miráis, por ejemplo, adquiriéndolo con un plan, os sale más barato, ¿vale? Es un tema totalmente de costes, no es un tema de que, os lo digo porque algunas veces cuando hablo con algunos de vosotros me lo comentáis, bueno, es que si lo compro suelto, seguro que tengo algo más que si lo compro en un plan, no, no es así, ¿vale? Siempre lo vais a tener, va a ser exactamente el mismo servicio, lo bueno que tiene también la plataforma de Office 365, que si me permitís la expresión, democratiza, ¿vale? Lo que es el software. Hasta ahora, por ejemplo, una herramienta como Lean On Premise, pues lo implementaba las grandes empresas. Una gran empresa, no sé, un banco, una financiera o tal, que tiene un presupuesto grande para el departamento técnico, para tecnología, no tenía problema, pero una empresa chiquitita, pues no sé, una zapatería, por ejemplo, que lo quiere utilizar para comunicarse entre sus propios o para resolver dudas entre sus propios empleados y cada zapatería está en un punto de una ciudad, pues hasta ahora montar una solución de este tipo, pues era bastante complicado. Ahora no, gracias a Lean Online y gracias a la plataforma de Office 365, tanto una empresa muy grande con mucho presupuesto para poderlo invertir en tecnología como una empresa pequeñita, va a poder usar exactamente la misma herramienta, ¿vale? No es una herramienta mejor o peor por cómo lo estemos utilizando. Lo bueno que tiene Lean Online es que lo licenciamos por usuario. Un usuario, una licencia. ¿Y desde dónde lo puedo utilizar? Pues lo podéis utilizar desde 5. Si tenéis Office 365, la versión Pro Plus, que es la que van los planes, podéis instalar Lean Online en 5 dispositivos. Y cuando hablo de 5 dispositivos, puede ser 2 portátiles, por ejemplo, con Windows, con Windows 8.1 y 3 Macintosh, ¿vale? Porque me lo acabo de comprar. Aparte de eso, ya me adelanto un poco, también lo podéis instalar en una tableta, ¿vale? Por ejemplo, no sé, la nueva Samsung Galaxy que me acabo de comprar, o mi tableta BQ, o mi iPad, o mi tableta que me acabo de comprar con Windows, ¿vale? Eso consume otra licencia adicional. Esto que representa que tenemos 5 instalaciones en PC y Macintosh y 5 instalaciones para dispositivos móviles, ¿vale? Con un único usuario, ¿vale? Si os ponéis a echar cuentas, pues si compro, por ejemplo, lo que es la cajita solo, la caja de toda la vida, el PKC de Office, me voy a una de vuestras tiendas y las quiero ahí, tenemos una activación, ¿vale? Para el producto. No tenemos 5 y 5. Con lo cual, le damos libertad total al usuario para que trabaje y se instale el software donde él decida y trabaje desde el dispositivo que él decida. Todo ello, ya sabéis que va incluido dentro del paquete de Office. Sabéis que con los nuevos planes de Office 3 y 5 está el plan empresa y están los planes enterprise. Con los planes empresa nos lleva un link que llama Microsoft un poco más básico. Hay algunas funcionalidades, por ejemplo, sobre todo de integración con otros productores de Office que no las tenemos, pero porque no lo tenemos disponible. Cuando yo compro, por ejemplo, el plan empresa, ¿vale? No tiene ACES. Por lo tanto, la integración que tengo con ACES, si no tengo ACES, no me puedo integrar. O sea, no tiene más. Si queréis todo el link completo con todo el cliente, por ejemplo, que estamos utilizando ahora mismo en esta presentación, ¿vale? Esto ya va en los planes. O lo podéis comprar suelto, lo vamos a ver ahora en más detalle. O lo podéis comprar en el plan E3, plan E3 o plan E1, si queréis solo el servicio, ¿vale? Siempre vais a tener disponible, ya al ser un pago mensual, al ser un pago anual, siempre la última versión, ¿vale? Lo que estamos hablando. ¿Cómo lo compro? ¿Qué características lleva y qué características no lleva? Yo muchas veces cuando he hablado con vosotros me comentáis Bueno, Rafa, es que he visto el plan link online, plan 1. Yo creo que a mi cliente le encaja. Bueno, pues ahí tenéis una tabla que por eso os lo quiero mandar después. Os enviamos la presentación para que veáis exactamente cuáles son las características del plan 1 y el plan 2. Vosotros cuando habléis aquí con vuestro comercial en GTI, tenéis una necesidad de un cliente que quiere mensajería en tiempo real, que quiere ver la disponibilidad de sus usuarios, que quiere establecer videoconferencias de este tipo porque tiene clientes, por ejemplo, él tiene la central en Bilbao y resulta que tiene clientes en Barcelona, en Madrid, en Andalucía o incluso, por ejemplo, en Santiago de Chile, ¿vale? Es una plataforma con la cual me va a permitir establecer comunicaciones, como vosotros estáis viendo, bajo demanda total, ¿vale? Con todos esos clientes, de tal forma de que, bueno, el cliente no va a necesitar ningún otro software instalado en su portátil o en su tableta, simplemente lo único que va a necesitar es un navegador web, el que os guste, ¿vale? Google Chrome, no sé qué deciros, en iPad podéis utilizar Safari o cualquier otro navegador que os queráis instalar. Si tenéis un dispositivo Linux, que alguno de vosotros me lo habéis comentado, es que mi cliente utiliza mucho Linux, utiliza Macintosh, ¿lo voy a poder utilizar? Sí, utilicéis el navegador predeterminado que venga con ese sistema operativo. Si vais a utilizar, por ejemplo, FIFO o vais a utilizar Safari en Mac, lo tenéis totalmente operativo. Aparte, en Macintosh, por supuesto, tenemos una versión de Linux que podemos instalar en Mac, ¿vale? ¿La diferencia entre Linux Online Plan 1 y Plan 2? Pues, como veis, el Plan 2 es prácticamente limitado, corresponde a una licencia Cal Enterprise de Linux on-premise, lo tenemos todo, ¿vale? Compatibilidad con Linux Mobile, o sea, el Linux que me puedo utilizar, instalar en mis tabletas o en mi smartphone, vídeo entre varias identidades, 250, una videoconferencia con 250 asistentes, ¿vale? Incluso, es más, yo sé que, bueno, no es para lo que está pensado, pero sé que alguno de vosotros incluso, pues, lo utilizáis para, bueno, pues, un cliente mío tiene un problema puntual, le abro una reunión de Linux y cojo el control de esa máquina, ¿vale? Y en un momento determinado, pues, puedo tener el control total de esa máquina, instalando, desinstalando, no es para lo que está pensado, repito, ¿vale? Pero sé que, bueno, en algunos casos vosotros, pues, también lo estáis utilizando. En el Inonline Plan 1, como podéis ver, la verdad es que la cosa varía mucho. ¿Por qué? Porque ya veis que las llamadas se reducen de uno en uno, las reuniones pueden ser agendadas, nos podemos federar con Skype, por ejemplo, eso también, pero poco más, ¿vale? Como podéis ver, por ejemplo, no tenemos multiconferencia con más de tres usuarios simultáneos, no podemos tomar notas ni tomar el control, perdonadme, de lo que es el PC al cual yo me estoy, con el cual yo estoy hablando, ¿vale? Entonces, como podéis ver, bueno, pues, las limitaciones son muy grandes. Yo cuando suelo hablar con vosotros, también, si os vais a la página de Microsoft, que ya sabéis que los precios son públicos, cualquier cliente, cualquier usuario, yo mismo, vosotros, podéis iros a la página de Office 365 o directamente a Google y buscar link online y os va a salir el precio del plan 1 y del plan 2. Entonces, no hay una diferencia de precio muy grande, como podéis ver. Entonces, pues bueno, yo siempre que hablo con vosotros, os suelo decir que os vayáis a link online plan 2, ¿vale? O que compréis link ya dentro de un plan. Un plan no deja de ser un bundle, ¿vale? Lo que hablábamos antes. Si compro link suelto, me sale por 2, ¿vale? Me lo invento. Y si compro link en el plan, por ejemplo, M o en el plan E1 o en el plan E3, pues como compro, no solo compro link, sino que compro Chain, que compro SharePoint, que compro link online, pues Microsoft me lo deja más baratito, me lo deja más apañado. Con lo cual, pues bueno, vamos a poder disfrutar de toda la herramienta de Office 365 y, por supuesto, también de link, ¿vale? Por eso, tanto para Microsoft como para aquí GTI, creemos que la opción correcta para prácticamente cualquier tipo de negocio, desde, ya os digo, desde una empresa muy chiquitita a una empresa, a una pyme un poco más grande, a una gran empresa, sería Office 365. Porque tenéis el Office de toda la vida, porque tenéis correo electrónico, porque podéis compartir documentos con SharePoint y toda esa plataforma se integra con link, ¿vale? Esto no penséis en Office 365 como algo separado, algo disociado, algo que, bueno, es que tengo link y como tengo link, pues no sé si va a hablar con SharePoint. No, 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 ¿vale? Office 365 lo que nos va a permitir es una única plataforma, el Office de toda la vida y todos los servicios se hablan, todos con todos. Voy a poder tener disponibilidad de todo, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora también en la demo. ¿Cuándo adquirir link online y cuándo adquirir link on-premise? Sabéis que link online es de lo que trata esta web, pero me gustaría daros, pues, también una pincelada para link on-premise. La diferencia es muy radical, ¿vale? Es muy fácil de verlo. ¿Cuándo voy a tener que montar un servidor Windows 2012 R2? ¿Vale? Bueno, voy a tener que montar dos servidores, ¿vale? Yo ahí os recomendaría que utilizaréis, por supuesto, Windows 2012 R2 en Hyper-V, montarais dos servidores, por ejemplo, con la versión estándar, que os lo permite la licencia de Windows 2012 R2 estándar, y ahí montáis un Windows 2012 con link para tener prácticamente, pues, todo lo que es la mensajería instantánea, presencia, buzones y demás, notas y todo el resto, y luego necesitáis un Edge, ¿vale? Un Edge es un servidor de comunicación, también Windows, que si tenéis ya Chain instalado en vuestra, vamos a ver, en el CPD, la empresa de vuestro cliente, también lo podéis utilizar, no hace falta que lo volváis a instalar, ¿vale? Pero por efecto, como mínimo, necesitáis dos máquinas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre esta plataforma que os digo que instaláis en la empresa de vuestro cliente link online? La diferencia fundamental es, en todas, vamos a tener mensajería instantánea, presencia de usuario, llamadas, compartición, de audio y vídeo, integración, e integración, por supuesto, también con Skype, ¿vale? Si ya estáis, vosotros sois usuarios de Skype, como lo soy yo, ¿vale? Yo ya, desde que tengo link instalado, no necesito tener las dos plataformas. Bueno, también hay una nota de prensa, no sé si la habéis visto, a lo mejor me estoy adelantando y la gente de Microsoft me pega una colleja después por decir esto, pero a link online le van a cambiar el nombre, ya va a ser Skype profesional, ¿vale? Para que veáis más o menos, ya sabéis que Skype lo ha creado en Microsoft ya hace bastante tiempo, es una plataforma que es muy probada, muy testeada, muy extendida y lo que están haciendo, desde mi punto de vista, muy bien, es una cosa que me funciona en un lado, integro todas esas nuevas funcionalidades y todo lo que verdaderamente funciona bien para el entorno empresarial, ¿vale? Skype ya sabéis que, bueno, pues es para usuario doméstico, ¿vale? No tiene todas las posibilidades que podemos tener con link online. Que llevan también link server y link online, multiconferencia como la que estamos compartiendo ahora. Yo ahora mismo estoy presentando un appt, ¿vale? Después en la demo veréis que os puedo presentar mi escritor entero. Si tengo dos monitores, por ejemplo, otro monitor, un segundo monitor enganchado a mi portátil, os presento solo el segundo monitor, por ejemplo, os presento el monitor principal. Os hago un sondeo, os presento notas, no sé, prácticamente lo que vosotros necesitéis. Todo ello, ¿cómo me acuerdo cuando tengo una reunión, vale, con un cliente? Por ejemplo, pues yo acabo de terminar de hablar por teléfono con un cliente y he quedado con él en que vamos a hacer una conferencia de link el lunes de la semana que viene. Yo la cabeza la tengo para llevar el pelo, ¿vale? Permitirme la expresión, ¿vale? No la tengo para... me voy a olvidar, lo sé. ¿Qué hago? Me voy a mi Outlook de toda la vida, me voy a mi exchange online, me voy a mi calendario y dentro de mi calendario agendo la reunión. Y desde ahí, desde ese propio calendario, desde esa propia agenda, voy a poderme generar ya el link para podernos conectar con link online el día y la hora que tenga programada con mi cliente, con mi asociado, con mi proveedor, exactamente igual que estamos haciendo aquí, ¿vale? Y esa segunda persona o esa tercera persona que se conecta, ya os digo, podemos llegar hasta 250 asistentes en la misma sesión, no tiene por qué tener sí o sí link instalado, ¿vale? Con un navegador web y desde, con perdón, el cacharrito que quiera y la tecnología que quiera, con eso quiero decir que se me olvida que yo tenía esta reunión con vosotros, estoy en la estación de la AVE, tengo una Wi-Fi, me conecto a la Wi-Fi, arranco mi cliente de link dentro de mi iPad, por ejemplo, y os hago esta misma presentación o atiendo a la presentación que tuviera agendada con vosotros. Yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo caso. Nosotros antes, todo era por correo electrónico, ¿vale? Todo, era, tengo que hablar con mi compañera, ¿qué tal? Pues le mando un correo, tengo que hablar con un cliente, le mando un correo. Desde que nos instalamos link online, pues eso prácticamente, por lo menos en mi caso, ya no es. ¿Por qué? Porque link nos permite, prácticamente no, nos permite comunicación en tiempo real. O sea, a mí me mandáis vosotros un correo, no me entero de, por ejemplo, lo que me estáis preguntando. Yo cojo, os abro una sesión de link y directamente con dos clics, lo vamos a ver en la demo, estoy chateando con vosotros. No me vale con el chateo, sigo sin, no me entero, no sé exactamente, por ejemplo, lo que me estáis comentando, no sé hacerlo, os abro una reunión y os presento, por ejemplo, un Excel, ¿vale? Os lo presento exactamente igual que esta presentación y os comento, oye, mira, pues de esta línea de Excel que es la que no me entero, es esta, es exactamente esta. Y ya con audio y vídeo integrado en tiempo real, prácticamente como si tuviéramos, pues no sé qué deciros, una videoconferencia con un teléfono, que tengo audio, vídeo, presentación de contenido, vamos a poder, bueno, pues llevar esa reunión a buen cabo. La diferencia que hay entre link on-premise y link online, para ya centrarnos en esta diapositiva, es esta, con link server, link que instaláis en las instalaciones, ¿vale? Perdonadme que repita, que me repita, las instalaciones de vuestro cliente, vais a tener una centralite IP, y cuando digo una centralite IP, por lo menos para mí, es una de las mejores centralitas IP que hay ahora mismo en el mercado. Con esa centralite IP voy a poder tener todo, buzones de voz, redirección de llamadas, tanto internas como externas, voy a poder dar de alta, por ejemplo, llamadas a PCs, llamadas a móviles, le voy a poder dar un buzón de voz a cada uno de los usuarios, voy a tener un PBX, un SIP, un SIP Trang, para que me entren las llamadas, para redirigirlas donde yo quiera, voy a poder tener appliance en oficinas remotas, gestión completa, no solamente de los usuarios que están utilizando su software de link, que es exactamente el mismo que utilizamos con link online, ¿vale? Sino también de todos los dispositivos, todos los cacharritos, los smartphones y demás que queramos tener, bueno, pues funcionando con ellos. También cuando hablo con vosotros muchas veces me decís, bueno, pero es que eso implica que todos los usuarios tengan que pasar a un teléfono, ¿vale? A un terminal digital. No, no es así. Si tenéis terminales analógicos, también lo podéis utilizar, ¿vale? Generalmente es lo que se suele vender, nosotros llamamos aquí, tanto toda la plataforma de Plantronic, que, como sabéis, como toda la plataforma del resto de fabricantes que se integran totalmente con él, que lo que nos va a permitir es, nos venden una pequeña mochila, ¿vale? Es un cacharrito, es una cajita, en la cual me transforma la línea analógica digital, con lo cual también la puedo administrar, ¿vale? Esto lo tenemos con link on-premise. Ahí vais a tener una centralidad, ya digo, por lo menos para mí, una de las mejores que hay ahora mismo en el mercado. Y es lo que os comentaba, ¿desde dónde os queréis conectar? ¿Desde vuestro cliente de Windows? ¿Desde vuestro cliente de Macintosh? ¿Desde un navegador web? No, Rafa, es que tengo un iPad, ¿vale? Iros al Apple Store, buscáis el link y os descargáis la aplicación. No, es que tengo un teléfono BQ, ¿vale? Pues dentro de mi teléfono BQ me voy al Google Play y me descargo link. ¿Vale? Es que tengo un Windows Phone, ¿vale? Siempre lo dejo para final porque, bueno, la compatibilidad con Windows, entre Windows y Windows, pues, se da por sobreentendida, ¿no? Pero que sepáis que hay aplicaciones totalmente específicas, ¿vale? Totalmente específicas para cada tipo de terminal que nosotros estamos utilizando. Y la gracia de esto muchas veces es también el poder enganchar con un aparatito, ¿vale? Que me dé todavía más funcionalidad. Por ejemplo, yo lo que estoy utilizando ahora mismo para hablar con vosotros es un dispositivo Voyager Legend, ¿vale? De Plantronic. Es este dispositivo. ¿Y este dispositivo qué es? Es un dispositivo Bluetooth que lo tengo enganchado directamente a mi portátil, ¿vale? Y aparte de mi portátil lo tengo enganchado, por ejemplo, a mi iPhone. De tal manera que me entre la llamada por donde me entre, me da exactamente igual que sea por el portátil por el iPhone, la voy a poder recibir. Bueno, Rafa, esto está muy bien, pero también necesito, por ejemplo, ya quiero dárselo a mis comerciales. Mis comerciales que están 24 horas trabajando con la aplicación, que cogen llamadas, tal y cual. Puedo tener otro dispositivo, por ejemplo, ya que sea un auricular convertible, que me pueda levantar y darme un paseo, con perdón porque estoy hablando con un cliente que me está poniendo nervioso, ¿vale? Que se enganche con todos los dispositivos, con un portátil, con un PC, con un teléfono, con un smartphone, con lo que yo quiera, con un teléfono IP. Sí, os podéis ir, por ejemplo, al Xavi W440, ¿vale? Que es este dispositivo que veis aquí. Aparte de eso, oye, mira, es que esto, con perdón, ¿vale? Que me perdonen lo de Plantronic si me escuchan. Es que esto es un mazacote, no lo quiero tan grande. Lo quiero solo para portátil, ¿vale? Pues podéis ir al Xavi W440 también, ¿vale? Que es este otro dispositivo que está totalmente certificado y optimizado por Microsoft, ¿vale? Para, pues bueno, realizar todas esas llamadas a través de Link. Y luego, quiero una inmersión 360 grados. Quiero, desde un único cacharrito, hacer una reunión en la cual participemos. Por ejemplo, mi jefe, mi compañero Sergio, Jorge y yo, los cuatro. Y los cuatro podemos hablar y escuchar con un único dispositivo, ¿vale? Una inmersión 360 grados. Ahí os podéis ir al Calisto 620, que es este dispositivo de aquí. Como veis, solamente ponemos un pinchito Bluetooth en el portátil donde yo me conecto con mi cliente Link. Y a través de él tengo audio y micro integrado, ¿vale? El vídeo lo voy a ver por la tele que yo enganche mi portátil o por donde yo quiera. Este dispositivo, por supuesto, también puedo hacer llamadas desde cualquier terminal, ¿vale? Si utilizo, por ejemplo, mi iPhone o mi Windows Phone o el dispositivo que yo quiera, voy a poder hacerlo. Bueno, simplemente comentaros, fijaros, si por ejemplo no vamos a Link Online, las llamadas son por IP. Y las llamadas las puedo recibir donde yo quiera. Si yo voy y estoy en la estación de AVE y tengo mi cliente de Link arrancado en mi iPhone o en mi teléfono BQ, ¿vale? Mi compañero Sergio, que está en la oficina, se va a poder comunicar directamente conmigo. En tiempo real, o por chat, o compartiéndome el escritorio, o como él quiera, ¿vale? Vais a poder, pues como veis, vais a tener libertad total. Está totalmente optimizado para Windows 8, ¿vale? Que esto que quiero decir, el cliente se adapta totalmente, vamos a tener notificaciones de los eventos que tenemos, vamos a poder ver, por ejemplo, compartir notas con OneNote, lo vamos a ver ahora también, ¿vale? Pero no solo con Windows 8, sino ya os digo, si utilizáis cualquier otro terminal también. Link 2010 Atendee, ¿vale? Ha sido sustituido, ¿vale? ¿Por qué? Sabéis que Link Attendee era la versión antigua que teníamos de Link online, que era el cliente gratuito, que se tenía que instalar sí o sí todos los usuarios si querían asistir en una conferencia que yo hiciera por Link, ¿vale? ¿Qué ha hecho Microsoft? Pues Microsoft ha dicho, bueno, pues esto no es muy útil porque lo obligará a todo el mundo a instalarse este programa, pues a lo mejor hay gente que no tiene derecho porque no se ha administrado la máquina, no sé, cualquier programa, cualquier problema. ¿Qué ha hecho Microsoft? Por lo menos de una forma para mí muy acertada, liberar un plugin para cada navegador web. ¿Y con esto qué quiero decir? Que si vosotros os conectáis con Internet Explorer, vais a tener que instalar un plugin, como lo habéis hecho para acceder a esta sesión, ¿vale? Y ese plugin es específico para Internet Explorer. Si Internet Explorer, por lo que sea, ¿vale? Porque no habéis instalado el último parche, no sé, el motivo que sea. O vuestro sistema operativo es antiguo, ¿vale? No es un Windows 8.1, es un, no deberíais, ¿vale? Pero bueno, hay clientes que todavía, por ejemplo, están trabajando con Windows XP. Ya sabéis que ya no terminó su ciclo de vida y yo os recomendaría que lo migraréis ya, ¿vale? Pero bueno, hay gente todavía, a mí me consta, que lo siga utilizando. ¿Qué puedo utilizar? Bueno, pues como la versión de Internet Explorer es muy antigua, instálate Google Chrome, instálate Safari, instálate el que tú quieras. Que el plugin de conversión para audio y vídeo integrado es específico para Google Chrome, específico para Firefox, específico para Internet Explorer, ¿vale? Tienen desarrollos separados, tienen desarrollos aparte, por lo cual podéis utilizar el que queráis. ¿Compatibilidad? ¿Qué queréis? Con Firefox, con Safari, con Chrome, ¿vale? El navegador que vosotros queráis. Lo que os comentaba antes, os invito de verdad, en esta misma sesión, mientras estamos hablando, coger vuestro teléfono, ¿vale? Y os vais a, no sé, al Store de Microsoft, a Windows Phone, os vais al Store de Apple, os vais al Store de Google, ¿vale? Y buscáis el link. Ya os sale directamente ahí el cliente para que lo podáis descargar, tanto para tableta como para teléfono, ¿vale? Tanto para uno como otro. Muy importante, por lo menos para mí, la federación con Skype, ¿vale? Es lo que os comentaba. Si tengo un cliente que ya tiene Skype, ¿vale? Porque, bueno, ya es un negocio, o bueno, no tiene la licencia de link, o vamos a hablar claramente, por ejemplo, es un familiar mío, ¿vale? Yo no tengo que tener instalados los dos programas, ¿vale? Skype me lo quito, me dejo solamente link, y yo voy a poder enlazar perfectamente, sin ningún problema, incluso añadir el contacto de Skype en mi link, ¿vale? De forma, pues que, bueno, que lo vamos a tener totalmente operativo. Yo os digo, pues, más o menos, simplemente lo que os comentaba antes del cambio de nombre de link, ¿vale? Para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Aparte de eso, nos podemos federar. ¿Federar qué es? Me federo mi servidor de link online con cualquier otra plataforma de link, tanto Server 2010 como OCS, Office Communication Server 2007, o Windows Live Messenger, o Skype, o no sé, o cualquier otra compañía que tenga link online. ¿Y para qué me federo? Para darle información a esa compañía. No solo para establecer la comunicación en un momento determinado, sino porque yo quiero que mi compañía, por ejemplo, yo no sé qué deciros, en una absorción, pues tenemos una primera empresa, una segunda empresa que la absorvida, quiero saber exactamente, en todo momento, por ejemplo, que la presencia o qué está haciendo Rafa, ¿vale? Si Rafa ahora mismo tiene una reunión, si no tiene una reunión, no sé cómo deciros, pues prácticamente lo que vosotros necesitáis, ¿vale? Conectividad, desde, ya os digo, desde el dispositivo que vosotros queráis, ¿vale? Desde el dispositivo que os venga bien. Lo administraís directamente desde la propia plataforma, no solamente necesitáis un navegador web, lo vamos a ver ahora en la demo, ¿vale? Por eso voy un poquito más rápido. Tenemos identidad y tarjeta de contacto compartida. ¿Esto qué quiere decir? Los contactos que yo meto en link me valen para Exchange. Los contactos que yo introduzco por Exchange en mi Outlook de toda la vida, los voy a tener disponibles en link, ¿vale? No tengo que estar metiendo los contactos en dos plataformas, es lo que os comentaba. Solo tengo una y desde ahí añado lo que yo quiero. Tengo control de presentador, os presento lo que quiera, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Mi escritorio, una presentación, no sé, lo que vosotros necesitéis, ¿vale? Tengo reuniones con vídeo HD, ¿vale? 1080p de alta calidad, ¿vale? Yo no tengo cámara web en mi portátil, pero si la tuvieran nos estaremos viendo directamente en las caras, ¿vale? Hablando prácticamente, bueno, prácticamente no, hablando en vivo y en directo, ¿vale? Comparto mis notas con OneNote. No solamente las tomo, sino que si, por ejemplo, ahora mismo estamos Jorge, Sergio y yo aquí en esta sala, pues y estamos hablando con vosotros, yo puedo estar tomando notas, ¿vale? Imaginaros eso, la flexibilidad también que os da, porque no solo las tomo, sino las comparto, ¿vale? Nosotros tenemos una libreta de OneNote compartida, de tal forma que estamos hablando con un cliente y podemos intercambiar notas entre nosotros. Oye, pues el cliente parece que esto no le interesa, o mira, esto sí, esto no. Oye, pues a mí ayer me mandó un mail y me dijo que esto no te lo he podido decir, ¿vale? Todas esas notas las podéis tener totalmente integradas en vuestra plataforma de Office, igual que nos integramos con todo el resto de solución, ¿vale? Y ahora si me dejáis, me gustaría, pues todo esto, que os he estado comentando, ¿vale? El enseñároslo, ¿vale? Para que veáis verdaderamente, pues bueno, que toda la plataforma funciona sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y que verdaderamente, pues bueno, lo tenemos todo funcionando sin ningún problema. Dejadme un segundo que os voy a compartir mi escritorio, ¿vale? Para que lo veáis. Dejo de compartir la presentación y os comparto mi escritorio, ¿vale? Ya os digo, en este momento ahora mismo, cuando vosotros compartís el escritorio, lo primero que me gustaría enseñaros es lo que os he comentado antes de ceder el control. ¿Esto qué es? Nosotros tenemos, estamos compartiendo ahora mismo una sesión. Si yo quiero ceder el control, por ejemplo, a un compañero mío o cualquier otra persona, si le doy aquí, puedo, por ejemplo, dárselo a Jacobo. ¿Aquí qué voy a hacer? Pues que él va a tocar mi PC, ¿vale? Directamente. ¿Esto qué viene muy bien? Pues lo que yo os comentaba. Yo estoy con mi correo electrónico, ¿vale? Aquí me conecto con mi tal, os mando un correo o lo recibo. Y resulta, pues, que el documento Excel que hay aquí no me entero. Es que no sé qué me estáis contando, ¿vale? O sea, o vosotros no os enteráis en un momento determinado. ¿Qué hacéis? ¿Cómo haría yo? Pues, por ejemplo, desde... Si, por ejemplo, me mando un correo... No sé qué deciros. Por ejemplo, mi compañera Rebeca, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Vale? Si yo me pongo encima de Rebeca, no sé si lo veis, ¿vale? Me salta ya el link. Está totalmente integrado con mi chain. ¿Vale? De tal forma de que... Uy, no me acuerdo de la extensión que tiene Rebeca para llamarla por teléfono. Venga, vale. Pues, si le doy un clic aquí, ¿vale? Veo la extensión. Veo el correo electrónico. Veo a qué compañía pertenece. Veo si está libre o no. Rebeca, por ejemplo, está en esta sesión. Pues, está ocupada ahora mismo y está disponible a las 11. ¿Vale? De tal forma de que, bueno, yo ya sé que un chat o una videoconferencia como estamos haciendo ahora nosotros no lo voy a poder mantener con ella. Está a las 11. ¿Vale? Exactamente cuándo la puedo contactar. ¿Vale? Uy, es que no me acuerdo de qué empresa era. Pues, me puedo ir a la organización. Si, por ejemplo, lo integráis con Jammer, ¿vale? Aquí os aparecerían todos los últimos documentos o todos los últimos posts que ella estuviera, por ejemplo, publicando en Jammer o publicando en las nuevas redes sociales que también tendréis disponibles en Office 365. Uy, es que Rebeca, no me acuerdo, estaba en marketing, pero no me acuerdo de qué departamento era. No sé si os vais a pertenecer a... Os sale, por ejemplo, los grupos. Esto lo conseguís con la federación. ¿Vale? Ahora, este contacto de Rebeca no lo tengo yo. ¿Vale? Me acaban de federar con esta compañía, no lo tengo yo. Y lo quiero agregar a mis contactos, tanto para mi Outlook como para mi link. ¿Qué lo puedo hacer? Dándole un botón aquí en Agregar. Si le doy Agregar, como veis, no me salta los contactos de Chain, ¿vale? De Outlook, sino me salta directamente los contactos de Link Online. Si le doy aquí, pues puedo añadir más campos, teléfono 1, teléfono 2, el móvil, la compañía, dónde está la oficina, la dirección del trabajo, particular, otra dirección. Como veis, tengo una libreta de direcciones total y compartida con prácticamente, que también la podéis compartir después, pues con la gente que vosotros en un momento determinado necesitéis. ¿Vale? En lo que os comentaba, yo ahora mismo a Rebeca también le puedo mandar un chat, ¿vale? Y es un chat privado con ella. ¿Vale? Si yo aquí, por ejemplo, hablo, hablo solo con ella. Vosotros lo estáis viendo porque os estoy compartiendo en mi escritorio. Pero si no, por ejemplo, en ningún momento, ¿veis? Por ejemplo, ya me está contestando Rebeca como lo podéis, ¿vale? Dejadme que la ponga, que es una prueba. ¿Vale? Para las webs, ¿vale? Aquí podéis hablar. Es lo que os digo. En este momento determinado, pues es que estamos hablando por el chat y no me estoy enterando que me está contando Rebeca, ¿vale? Le hago una llamada por link. Directamente, aquí, un clic. ¿Vale? Y le doy a llamar. Ya establezco una sesión, por ejemplo, con Rebeca, ¿vale? O hago una videoconferencia, ¿vale? Yo no tengo ahora mismo, por ejemplo, una cámara, pero si tuviera una cámara, nos vemos, ¿vale? O chateo, o le comparto a mi escritorio, un programa, PowerPoint, comparto notas con ella, gracias a OneNote, o le mando un adjunto, ¿vale? Es, oye, estamos hablando del nuevo presupuesto que hay que pasarle a tal cliente. Y ella me ha comentado por el chat. Oye, pues yo no lo he recibido por correo. Mándamelo que no lo tengo. Desde aquí, desde datos adjuntos, si le digo insertar, por ejemplo, un fichero, selecciono el fichero que yo quiera, ¿vale? Dejarme, por ejemplo, uno chiquitito, por ejemplo este, ¿vale? Y se lo envío, ¿vale? Ya lo tiene ahí. Lo puedo cancelar, puedo ver, ya tengo, por ejemplo, pues como podéis ver, le puedo enviar, pues prácticamente todo tipo de información. No solo lo comparto, sino que, por ejemplo, puedo añadir más gente a este chat, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Porque ahora mismo no estamos nosotros dos, pero, por ejemplo, puedo invitar a Sergio, ¿vale? Pues, ¿qué hago? Me voy a invitar a más personas, me salen todos mis contactos, ¿vale? Y desde aquí busco al contacto, por ejemplo, a Jorge, ¿vale? Le digo que quiero invitar a Jorge y ya somos tres los participantes en la sesión, ¿vale? Como podéis ver. Una vez, bueno, Jorge ahora mismo no está porque está con nosotros aquí, ya os lo digo, ¿vale? Pero si estuviera su cliente de link encendido, estuviera conectado, pues, por ejemplo, lo podría tener. Ella cuando recibe este documento lo puede abrir, lo puede editar, me lo puede volver a reenviar, ¿vale? Pues no quiero hacer todo esto, ¿vale? Porque, bueno, pues no sé, quiero, por ejemplo, grabarlo, lo que estamos haciendo ahora. Quiero grabar esta sesión. Pues aquí, lo que pasa es que, ya os digo, creerme, ¿vale? Si me voy a mi sesión de link, lo tengo aquí. Si veis, si yo me voy a los tres puntitos, muy importante a los tres puntitos, ¿eh? Ya estoy grabando esta sesión que tengo con vosotros, ¿vale? Por eso no me sale la opción. Pero si no, me saldrá una opción de iniciar grabación, empezaría y lo grabo. Esto para que viene muy bien. Muchos de vosotros me lo habéis comentado. Tengo un cliente que cada dos por tres me está cambiando de opinión. Encima, cuando le digo que ayer me dijo que blanco, ¿vale? Encima se cabrea. Pues bueno, igual que lo podéis tener por escrito, lo podéis tener, por supuesto, totalmente grabado, ¿vale? Las grabaciones, el número de asistentes que son hasta 250, son ilimitadas, ¿vale? Vosotros elegís cuándo lo queréis grabar, cuándo no, cuándo queráis. Podéis iros aquí a los tres puntitos o como podéis ver, aquí, gracias al asistente que también Microsoft no lo pone, pues puedo parar la grabación, puedo pausarla, vale, perdóname, aquí es detenerla, pausarla, veo que estoy grabando y qué persona está grabando, porque vosotros también podéis estar grabando, por ejemplo, esta sesión de hoy, ¿vale? Podéis jugar prácticamente con lo que queráis. Yendo al caso práctico, por ejemplo, yo estoy hablando con Rebeca y resulta que al final quedamos tal día, tal hora, ¿vale? Para mantener una sesión online con un cliente, porque al final lo hemos acordado, ¿vale? Yo ya cierro el chat con Rebeca, dejarme, como podéis ver, yo puedo hablar con Rebeca, con Pablo, con quien yo necesite, y para agendarlo, ¿cómo lo hago? Me voy a mi agenda, ¿vale? Da un look de toda la vida y, por ejemplo, quedo el miércoles con ella y quedo a las 12. Botón derecho y, como podéis ver, aquí ya me puedo agregar una nueva cita o todavía más fácil. Si lo marco aquí y sé que es a las 12, le digo nueva reunión de link. Le doy a nueva reunión de link y es lo que vosotros queráis. Como veis, este es el link que vosotros habéis recibido para conectaros a la conferencia de hoy. Si escribo bien Rebeca, pues a lo mejor me sale, ¿vale? Pues la pongo a Rebeca, pongo pues hablar con el cliente, no sé qué, y es de 12 a 12 y media, o no, a la tal hora. Reservo también una sala, ¿vale? En mi empresa, por ejemplo. Pues reservo la sala recepción, ¿vale? Me lo estoy inventando, le doy a aceptar, ¿vale? Con mi reunión de link, ¿vale? Y es más, quiero tomar notas de la reunión. Me va a dar un error. Ah, no, vale, perdóname, es que creía que no tenía OneNote arrancado, ¿vale? Puedo tomar notas ya directamente con Rebeca, ¿vale? ¿Para qué? Para que, por ejemplo, pues voy a utilizar este blog, cuando nos conectemos, nos conectemos ya directamente con el blog con OneNote. Y ya veis que el organizador de la reunión, por ejemplo, soy yo, que también aparece toda la información, también aparece toda la información de Rebeca, y aquí vamos a poder incluso sincronizar las notas, compartirlas con cualquier otro usuario, no sé, prácticamente lo que vosotros necesitéis o lo que vosotros queráis. Si yo le doy a enviar, tal día, tal hora, ya tengo esta sesión, ¿vale? Dejarme un segundito para que lo veáis, le doy a enviar y me sale aquí, ¿vale? Ya la tengo. Cuando llegue a esta hora ¿qué me va a saltar? Me va a saltar una alerta de Outlook, la de toda la vida. Si utilizáis OWA, os salta también exactamente la misma alerta, ¿vale? O sea, está integrado tanto con una plataforma como por otra. Si yo me conecto a Outlook.office365.com y me salta mi Outlook.com ¿vale? Simplemente para que para que lo veáis, ¿vale? Me conecto con mi cuenta, observas, dejamos un segundo con mi contraseña y le digo iniciar sesión, ¿vale? Todo esto lo vamos a tener, ya os digo, totalmente integrado, ¿vale? Me va a saltar mis alertas, me va a saltar prácticamente, ahora me va a dejar mal y no me va a saltar nada, ¿vale? Me salta aquí. Como podéis ver ya, por ejemplo, aquí, pues puedo tener una alerta o lo que queráis, ¿vale? Me saltaría, pues que esta sesión, por ejemplo, aquí veis, Rebeca Carran, mi compañera, me ha aceptado esta reunión, ya la tengo y desde aquí, con los tres puntitos, me puedo ir a mi calendario y veo exactamente la misma información, mi reunión de link que hemos puesto mañana, si no me equivoco, era mañana cuando la he puesto, ¿no? Era mañana, ¿mañana era? Sí, sí, mañana miércoles, pues como veis, ya la tengo aquí, a las 12, ¿vale? y si entro dentro de mi sesión, ¿vale? Tengo exactamente el mismo link y si le doy a unirse, dejadme que no lo haga, ¿vale? Si le doy a unirse, me abre la sesión, es que si abrimos una reunión, me cierra la que tengo con vosotros, ¿vale? Entonces, dejadme que no lo haga, de verdad, queredme, probarlo vosotros, ¿vale? Más que creerme a mí, probarlo, coger una demo de 30 días, os habláis con vosotros mismos, sois partners, por lo tanto, podéis generar una demo para vosotros mismos y desde aquí lo podéis hacer, desde aquí le dais a unirse, se levantaría vuestro cliente de link o vuestro navegador web y lo podéis hacer. Un truco que os comento alguna vez, ¿vale? Para que lo veáis, si yo me quiero unir a esta sesión y me quiero unir por un navegador web, ¿vale? O a la reunión que estamos nosotros manteniendo, ¿vale? Yo me vuelvo a mi cliente de link, dejadme un segundo, si me voy a los tres puntitos, ¿vale? Y me voy a información de entrada de la reunión, ¿vale? Esta entrada que tenéis aquí y le doy un clic, me salta el enlace que vosotros habéis utilizado. No sé si lo habéis visto, en el documento que yo suelo enviar siempre, ¿vale? Dejadme un segundo que también os lo enseño. Por supuesto, toda esta información, si queréis, os la puedo enviar, ¿eh? No hay ningún tipo de problema, me lo comentáis, me mandáis un correo clauto arroba gti punto es, ¿vale? Y os lo hago llegar. Dejadme un segundo que me parece que lo tenía aquí. El documento de Word que nosotros os hacemos llegar siempre con todas las... Vale, este no es. Precisamente me voy al documento que no tendría que ir, ¿vale? En el documento de Word que a vosotros os llega, si no me equivoco, ¿está aquí? No. Sí, aquí. Vale. Dejadme un segundo. Ahí. Si os queréis unir con el link web app en la última página, os aparece la forma de hacerlo a través de un navegador. ¿Y cómo es? Cogéis esto, le dais copiar, ¿vale? Está el link de la conferencia, me voy a Chrome, ¿vale? Que luego me decís siempre que me conecto con el Internet Explorer y que claro, que el Internet Explorer que ahí es muy fácil y que todo va muy bien, ¿vale? Pego la reunión, ¿vale? Le pongo mayúsculas igual SL 1. Si no me equivoco, me parece que era así. ¿Vale? Me estoy conectando a la reunión con link web app, ¿vale? De esta forma voy a poder unirme a la reunión mediante link web app, ¿vale? Lo que estáis utilizando vosotros, ¿vale? Para conectarme a la reunión. Como veis, invitado, Rafa, ¿vale? Para que veáis, ¿vale? Unirme a la reunión. Pues venga, me uno. Y aquí lo tenéis vosotros, ¿vale? Uniéndose a la reunión, Rafa el Barba se está presentando su escrito, esto va a ser un poco un bucle, ¿no? Porque yo estoy presentando, dejadme que me escucho el eco, ¿vale? Desde aquí, como podéis ver, podéis solicitar el control, os vais aquí, ¿vale? Y tenéis opciones de la reunión, el teléfono, si queréis uniros mediante llamada de link a otro dispositivo, si estáis utilizando auriculares con micro, como veis los míos que son Plantronic, el dispositivo de audio, de vídeo, perdonadme, que es una cámara, en mi caso no tengo, ¿vale? La tengo deshabilitada, por lo tanto, dejadme que salga de aquí, es que me escucho con eco y es que no hay forma, ¿vale? Esto es lo que estáis viendo vosotros, ¿vale? Si le dais aquí al iconito o a salir reunión, ¿vale? Os saldríais. ¿Vale? Perdóname, es que con el eco es una cosa que se me acopla directamente, me escucha a mí mismo y es un poco caótico. Como podéis ver, yo no necesito, cuando le envío a un cliente o a un proveedor o no sé, o cualquier persona que quiera hablar con él, no necesito para nada utilizar el tener una licencia pagada de link online, sino con un navegador web, en este caso, por ejemplo, Google Chrome, como habéis visto, o con el que os estéis todos conectando, funciona. Y esto es independiente de lo que hablábamos antes, de, si es una tableta, que puede ser un iPad, que puede ser una tableta Samsung, con Android, que puede ser una tableta Windows Phone, que puede ser un iPhone, que puede ser, no sé, el terminal que vosotros queráis, ¿vale? Ya no necesitéis ni de siquiera si queréis instalar nada en el teléfono o instalar nada en la tableta, sino con un navegador web, como veis, os conectáis y accedéis a las reuniones o vuestros clientes, por ejemplo, en este caso, acceder a las reuniones. ¿Qué más puedo hacer? Yo también lo que puedo hacer, por ejemplo, si me voy aquí, ¿vale? Para que lo veáis, esto sería el chat, os salen los mensajes a toda la gente, aquí lo veis todo, ¿vale? Aquí pondría yo el mute, dejadme que no lo haga, ¿vale? Porque me mute, no me escuchéis nada, aquí tendría mi webcam si la tuviera enganchada y desde aquí comparto lo que yo quiera. Es, yo he compartido, por ejemplo, la presentación y el escritorio lo estoy compartiendo. Si me voy aquí a administrar contenido presentable, tenéis lo que estoy presentando ahora mismo, mostrando ahora, ¿vale? Y puedo dejar de presentar o no y, por ejemplo, la presentación de link. Dentro de la presentación de link, si os vais al botón más, os la podéis descargar, ¿vale? Vosotros podéis decir guardar como, guardar con anotaciones, enviar a OneNote, porque yo a mi OneNote quiero, por ejemplo, esta presentación, tenerla guardada con todas mis notas, ¿vale? Por ejemplo, pues selecciono el, donde desintegrarlo, pues en notas, ¿vale? Dejadme que me lo invento, ¿vale? Le doy siguiente y ya lo integro. De tal forma que, gracias a OneNote, desde un único punto, yo desde el buscador voy a poder buscar no solo las notas que he cogido, sino las notas que tengo en toda mi presentación, incluso tomar notas desde mi blog de notas, ¿vale? Como por ejemplo podéis, como por ejemplo podéis ver y esto por supuesto después compartirlo con la gente que yo quiera, con la gente que a mí, que vamos, que yo necesite. Los permisos, si doy permisos, por ejemplo, sobre este documento, lo puedo, para que se lo descargue solo el organizador, los moderadores, o todos, si yo lo doy todos, os lo descargáis todos, ¿veis? Como podéis ver aquí, todos pueden realizar descargas, si lo queréis lo podéis hacer, yo no tengo ningún problema, ya sabéis que las presentaciones son para vosotros, o sea que por mí no hay absolutamente ninguna pega. Cobertura, yo no sé si verdaderamente, pues link, tengo buena señal, no tengo buena señal, no sé si el 3G del teléfono, ¿cómo puedo verlo? Si os vais aquí, a la hora de la reunión, como veis, por ejemplo, llevamos conectados ya este tiempo, si os ponéis encima aquí, pues por ejemplo, ahora mismo me está diciendo que mi calidad de red es bastante mala, ¿vale? Esto, ¿en qué función es? Es función de la señal de internet con la cual yo me estoy conectando. También es directamente proporcional a lo que yo presento. No es lo mismo presentar el escritorio, como vosotros, que esto es en tiempo real y es en streaming, que compartir una sola presentación de PowerPoint. Si yo comparto una presentación de PowerPoint, lo que yo le estoy diciendo a Link, cuando me voy aquí y le digo compartir un PowerPoint, y marco uno, ¿vale? que hemos compartido esta mañana, ¿vale? este que tenemos aquí, cuando yo le digo esto, ¿qué hace el servidor de Link? Mi cliente de Link se lo manda al servidor de Link online en la nube de Microsoft, ¿vale? Y el servidor de Link online en la nube de Microsoft os lo cochea a vosotros, os lo guarda en vuestro disco duro en una carpeta temporal, ¿vale? para que vaya más fluida la comunicación. Para que cuando yo le haga un clic para avanzar la diapositiva, vosotros ya lo tenéis, esa diapositiva, guardada en una carpeta temporal en vuestro disco duro y solamente cambia la diapositiva, ¿vale? No tengo que estar, como por ejemplo en este caso, que lo tengo que estar haciendo en streaming. Si ahora vais, pues por ejemplo, habrá cambiado. Claro, no es buena cuando tenga todo. También os lo quería comentar, solamente, dice que la calidad de red es buena, no muy buena, cuando tiene todas las rayitas, ¿vale? Y eso, pues hay muchas veces porque es complicado, ¿vale? También os lo digo. ¿Vale? Desde aquí es lo que quería comentaros. Aquí, por ejemplo, en participantes, pues tenemos participantes, me voy a acciones, desde aquí activo el audio de la audiencia, con perdón, capo la mensajería instantánea, no quiero que nadie se hable por chat, bloqueo el vídeo de los asistentes, oculto los nombres de todos, invito por correo electrónico, disminuyo el nivel de todos, invito, también por correo electrónico, pues como podéis ver, a, no sé, a cualquiera de mis contactos, ¿vale? También lo que podéis hacer es, cuando vosotros tenéis aquí, podéis administrar las grabaciones que habíais hecho y tenéis una opción, por lo menos para mí, bastante importante, ¿vale? Que con esto ya termino, ¿vale? Ya os dejo. Si marcáis aquí, esta opción de opciones de reunión de link, ¿vale? Vosotros elegís cómo se conecta la gente, ¿vale? Y cómo se va a conectar la gente. A esta sesión de link, pues, ¿cuál puedo publicar? ¿Sala de espera o no? ¿Esto qué es? Yo tengo programado con vosotros, por ejemplo, una web es, mañana a las 11, ¿vale? Me lo invento, y yo quiero que todo el mundo no entre directamente a la web es, porque yo, pues, estoy preparando mis cositas, estoy haciendo lo que sea. Quiero que todo el mundo primero pasa por una sala de espera y cuando yo me conecte y cuando yo lo decida, voy dando paso a las personas, ¿vale? Eso lo podéis hacer aquí, yo, por ejemplo, como vosotros veis, nosotros en GTI en las sesiones nunca tenemos sala de espera, pero podéis decir que entre a la sesión cualquiera sin restricciones o no, la gente que yo invite, que invite yo solo, porque dentro de moderadores podemos estar varias personas, pues está, por ejemplo, Sergio, puede estar Jorge, puede estar yo y cada uno invitamos a diferentes asistentes, ¿vale? Cualquiera de mi empresa, cualquiera sin restricciones, podéis jugar con la sala de espera como vosotros queráis. ¿Quién es el moderador? ¿Quién es el que va a compartir información de primeras? Pues cualquiera de mi empresa, todo el mundo, personas programadas como moderadores en la reunión, cuando yo me hago la reunión como hemos visto antes en mi calendario de Outlook, ¿vale? ¿Quién puede realizar anotaciones en las presentaciones? Pues solo los moderadores o todos o nadie, no permito que haya anotaciones. ¿Quién puede ver el contenido por sí mismo? Pues solo los moderadores o todos o nadie, ¿vale? Lo podéis hacer pues como vosotros como vosotros veis, como vosotros queráis, ¿vale? Lo podéis hacer, podéis dejar de presentar, podéis quitar la barrita esta que se parece, alguna vez, perdonadme, el símil a la de Terminal Server, ¿vale? No la quiero ver aquí, me molesta la barrita, no veo la ventana, pues si le dais aquí a la chincheta, ¿vale? ¿La ancláis o la desancláis? La quitáis. ¿Para que vuelva a salir? Simplemente me pongo arriba y la vuelvo, muevo el ratón, mi cursor arriba y ya lo tengo directamente presentado, ¿vale? Como Terminal Server, ¿vale? Para que os hagáis más o menos una pequeña idea, ¿vale? Y esto era un poco más o menos lo que os queríamos presentar hoy. Dejadme que cancelo la sesión, ¿vale? La reunión, perdonadme, no la sesión, sino la grabación, ¿vale? Y sin...